Contribuir a la conservación de tiburones y rayas en el mar Mediterráneo. Ese es el objetivo de estos investigadores de la Universitat Politècnica de València. Lo que estamos haciendo es tratar de aplicar algunas de las técnicas reproductivas, algo que hemos desarrollado para otras especies de peces marinos, en estas especies de tiburones y rayas. La situación de estas especies en el Mediterráneo es especialmente grave debido a varias causas. La sobrepesca, la contaminación, los efectos del cambio climático, o se piensa también en algunas zonas, pues está haciendo que muchas de estas especies estén en las listas rojas de conservación o en las listas rojas de estado como especie. Para luchar contra esta pérdida de biodiversidad, los investigadores aplicarán diferentes metodologías empleadas en reproducción animal. Por ejemplo, ser capaces de activar el esperma de estos tiburones en cautividad y de esa forma llegar a pensar en la fertilización in vitro como primera fase para esa reproducción en cautividad. Este proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.